Un enfoque en escrituras que no sea el correcto, cada escritura tiene un enfoque correcto ¿Ve? Ese violín viejo no hablaba de una persona, hablaba de la Biblia ¿Ve? Que parecía que no tenía valor, que parecía que no servía Pero vino el maestro, el séptimo ángel, Cristo En el séptimo ángel empezó a sacar a luz los siete sellos Y el libro viejo, el violín viejo se convirtió en un libro nuevo Que ahora es un libro de tesoros, de mucho valor, ya no tiene precio De eso habló el profeta Entonces ¿Qué es? No digas lo que yo no te envía a decir Puedo predicar así y puede haber lágrimas y lloros y alegría Pero solamente ser emoción Eso va a matar a la gente, les va a ser más débiles Les va a ser más sin la palabra, más mundanos Porque no estamos enfocando como debe ser la palabra Estamos diciendo no de acuerdo al enfoque que fue dado por Dios A través del séptimo ángel No podemos nosotros tomar escrituras de la Biblia Y darle una explicación diferente a lo que los siete sellos han mostrado En otras palabras no puedo leer la Biblia sin el mensaje Y no puedo yo soltar las citas del mensaje Sin basarlo y fundamentarlo en la Biblia Saber de donde salió cada cosa Dios, este es el secreto Dios va a ungir lo que él envió a decir Y nunca va a ungir lo que no envió a decir Entonces, como gentiles ¿Ve? pagando, estamos acostumbrados A tomar algo de la Biblia y luego darle nuestra explicación ¿Ve? Y fue tremendo Y esa predicación ha sido pues no hace dos semanas Por ahí, porque recién he visto que la han subido ¿Ve? Entonces, que tremendo uno dice La gente, uy, todo el mundo en los comentarios Tú lo oieras Aleluya Éramos un violín viejo Buenos para nada Diferente al enfoque Tan cercano Pero, ¿saben qué? Ya no le enfocó el profeta Así ya Mire, nada más En la palanca de cambios del carro Dice, está cerquita Ahí donde va a primera Ahí está cerca Ahí el cambio para tercera Si lo pongo No creo que habría tanta diferencia ¿Ah? ¿Dónde va a quinta? Yo no creo que si lo pongo un poquito más allá Donde va a retroceso No había diferencia Ponlo y vas a ver la diferencia Por el resultado Lo mismo es No, pero yo creo Es para animar a la gente Vas a ver que va a haber resultados Entonces, si queremos ver resultados gloriosos Hay que decidir No ser portadores de nuestras ideas No ser los mezcladores del mensaje No ser esa mujer Que tomó la harina y lo mezcló Ser puros En presentar la palabra pura Sin adulterio Limpia Hermano, dice el profeta Y uno dirá Hermano, pero necesita que yo lo haga un poquito claro Digo el profeta Dios solo quiere que tú lo presentes a él Y él se encarga de lo demás Entonces, cada cosa Cada tema No podré responder a nadie Sino por la palabra Entonces, hermano ¿Cómo hacer que tenga éxito? Lo que hablamos Lo que decimos Estamos respondiéndolo por la Biblia Y por el mensaje ¿No? Entonces, hay más Pero yo creo que eso Hace que quede un poco claro No sé si Si está bien Hermanos A mí, hermano Estamos Estamos acá Sin No El tiempo no existe Para nosotros Así que sigamos adelante No, hermano No hay problema ¿Aló? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí se captó algo Sí, hermano Muy bueno Muy bueno Muchas gracias Buena la apreciación Y es bueno porque En realidad nos da un alcance Porque en verdad Era muy cierto Mezclar la palabra Con nuestras ideas Y lo que nosotros queremos Es que esto salga puro ¿No? Que sea mezclado Ya entendimos que Que presentar la palabra Y presentar el mensaje Y la Biblia ¿No? Entonces eso es lo único Que podemos decir Y nada de nuestras ideas Sea de que la misma palabra Haga su propio Digamos Su propio trabajo ¿No? Tan solo nosotros presentemos eso ¿No, hermano? Sí, hermano Ha quedado muy claro Muchas gracias Sí Eso es Porque a veces uno entra en desesperación ¿No? Y cometemos el error De a veces decir Y hermano ¿Y qué te pareces al pastor? ¿Ves? No, salte de ese pastor Ese pastor está mal Y que no sé no sé cuánto Es al revés Cuando tienes la palabra Mira A mí presentó la palabra a Ruth Y luego le dijo Váyanse Regrésense Es lo mismo Presente usted la palabra Y luego dígale Hermano Quédate ahí en tu iglesia ¿Para qué vas a salir? Anda ya ¿Ves? Anda ya Quédate ahí nomás Ya después si quieres Conversamos ¿Ves? Pero a veces hacemos al revés Mire Elías con Eliseo ¿Ves? Eliseo Elías solo le soltó el manto Cuando ese manto Fue tocó a Eliseo Eliseo corrió y le dijo Por favor déjame que venda esto Y te voy a seguir Y yo ¿Yo acaso te he dicho que me sigas? Le dijo No, por favor, por favor Anda lo que quiera Yo no te he dicho que me sigas Luego le dijo Mira me voy a Betel Quédate aquí Me voy a Gilgal Quédate No te voy a dejar No te voy a dejar Mírelo a Jesús igual ¿Ve? Cuando vino la Cirofenicia Pero Dice la palabra que Como diez personas Echarán mano del manto De un judío Diciendo Quiero ir a adorar Con tu Dios Pero ¿Por qué? ¿Dónde está el secreto? La unción La vindicación La dinámica El Espíritu Santo El Poderificador El Poder del Cángel Es el que marca La diferencia Pero para que eso Esté en escena Dios le dijo a Jeremías No te conviertas a ellos En otras palabras Nunca discutas Si te hablan de personas Dilen estoy para hablar De personas Mira fulano es así Pues habla tuyo Mejor si vas a hablar De fulano No perdamos nuestro tiempo ¿Ve? Yo solamente Te hablaré Lo que te he escrito Y esta idea Tampoco O sea No te conviertas A ellos Que ellos se conviertan A ti Que ellos se vuelvan Escriturales Tú no te salgas De ser un escritural ¿Ve? Tal vez Por eso le digo Eso sabe ¿Sabe por qué Nosotros no operamos así? Porque estamos Acostumbrados A con un poquito De estudiar Con un poquito De la palabra Ya queremos Volvernos Ser portadores De las buenas noticias Pero si queremos Presentar bien Las noticias de Dios Tenemos que estudiar Bastante hermano Cada cosa Estudia Busque la palabra Entiende Uy hermano Me van a preguntar De voz del arcángel Pues tómate el tiempo Tal vez vuelve a escuchar La predica Ya en todas las citas Anótalo Búscalo en el mensaje Vuelvelo a leer Haz tu propia cita De repente me van a preguntar Hermano ¿Y por qué? Esto ¿Y por qué lo otro? Todo tiene su respuesta En la palabra Fuera de la palabra No existe Nada que Dios Va a honrar Y el secreto Es que Dios Lo va a honrar Dios lo va a vindicar Dios lo va a bendecir Porque él ya dijo No te preocupes No digas soy niño Ve Lucharán Pero nadie te va a vencer Nadie te va a derrotar ¿Por qué? Pero eso si Habla lo que yo te mande hablar Y Dios Nos ha traído En esta hora Lo que él quiere que hablemos Fuera de eso hermano Más bien Él nos va a dejar En vergüenza Amén Qué bien A ver ¿Qué novedades? ¿Cómo está por ahí? Hermano Mancio Sí El hermano Wilmer Quiere hacer una consulta A ver el hermano Wilmer El hermano Wilmer Está Bueno Wilmer El hermano Wilmer El hermano Wilmer Quiere hacer una consulta Usted ahora comentó Hablaba del altar Que era una forma pagana Y yo también lo he escuchado Otras veces así O sea Hablar de ese tema Y él no 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 Este O sea Si me podía decir En qué mensaje podría Para encontrarlo ¿No? Porque realmente Eso está en mí A veces decía Pero No 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 podía No lo entendía No entiendo ¿No? Y Y Quería decir Podía Podía comentar Porque también Cuando una vez así Hablaba de Cómo orar ¿No? Y eso yo lo busqué Y lo encontré En relación De Señor Jesucristo Que al profeta Le gustaba Orar parado Y Por eso ahora Este Por eso Este Fue tu día Estaba comentando Y me acordé De lo que había Comentaste Que era una Una forma pagana El altar ¿No? Entonces Yo Era mi pregunta Hermano 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 Mancio ¿Le escuchó? Sí, sí Ahora vamos a darte La cita Ahorita mismo A ver A ver ¿Qué era Paradoja De él? No 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 ¿Qué mensaje era? Sobre el altar Si está en Paradoja Tiene ahí tu gaita Sobre el asunto De ir al altar A los creyentes A el altar Que eso es paganismo Sí Eso está bien Sí Yo tengo mi acta Pero se tiene una acera Tiene se unidadita Y lo tengo un cenita Ahí No 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 De la fe De la fe si ya lo tengo si ya lo tengo mire demoran en darme si ahora 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 le digo tienen el mensaje paradoja el 10 de diciembre del 61 pueden conseguir ahí el mensaje paradoja ahí en lima ya busquen el mensaje paradoja una vez que lo tienen avisan ya un ratito ya es del 61 61 61 61 ¿Me encontraste? Sí, está mi hermano. ¿Ya está? Ya, tenemos acá. A ver, léame el párrafo 32. 32, 33. Ya, yo, a ver, voy a bajar la computadora para que lo escuchen mejor. Ya. Ya, 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 ya. Dice, 32. Yo iba a traer una historia solo para tratar de corregir algo que he dicho. No importa cuán claro uno trata de hacerlo, todavía hay alguien que no lo capta. Es un, es con respecto al altar, a la, a altares en la iglesia. Ven, alguien dijo, el hermano Brana no cree en el altar en una iglesia. Yo sí creo en un altar en la iglesia. Ven, pero los altares no era el lugar a donde la gente viene a orar. Nunca se hizo un llamado al altar en ninguna ocasión en la Biblia. No hay tal cosa. Y deseo traerle, lo haré el próximo domingo, en la historia de la iglesia primitiva, que la razón de que no había altares en iglesia, ¿por qué? Caer postrado ante un altar es una forma pagana de adoración y no es una idea cristiana en lo absoluto. Ahora, voy a hablar sobre eso, también el próximo domingo, pero no había altares en iglesia primitiva para hacer un llamado al altar. No había nada, sino tan solo un cuarto vacío. Eso es todo. Sin crucifico, sin nada, nada en el cuarto, sino tan solo un piso plano. La gente era la iglesia pentecostal en los primeros tiempos, como se los traeré de muchos diferentes historiadores el próximo domingo. Si el señor quiere y deseo traérselos de la iglesia primitiva peregrina de Aronsai y de las Babilonias de Higlo, de los padres de Penicélicos, el Concilio de Nicea, o tanto de ellos, las obras de Hallentine y sobre la iglesia primitiva y diferentes. Ven ustedes para mostrarles que en ninguna parte, punto suspensivo, leí el 32 y el 34. Sí, el 32 y el 33, entonces ahí está, dice el profeta, que es venir ante un altar y postrarse y llorar, que es una forma pagana de adoración. Adoración, nunca fue eso en la Biblia, nunca ha sido una idea cristiana. Y voy a traer la historia para probar, dice que nunca la iglesia cristiana tuvo eso. ¿Se da cuenta? A ver, léalo de nuevo para que lo capten, léalo de nuevo del 32 o 33, es bueno. Yo iba a traer una historia, dice, pero para tratar de corregir algo que he dicho, no importa cuán claro uno trata de hacerlo, todavía hay alguien que no lo capta. Ahora, eso es con respecto a altares en la iglesia, ven, alguien dijo, hermano Brana, no cree, no cree en el altar en la iglesia. Yo sí creo en un altar en la iglesia, ven. Pero los altares no era el lugar a donde la gente viene a orar. Nunca se hizo un llamado al altar en ninguna ocasión en la Biblia. No hay tal cosa. Y deseo traerle, lo haré el próximo domingo, en la historia de la iglesia primitiva, que la razón de que no había altares en iglesias, por qué caer postrado ante un altar, es una forma pagana de adoración. Y no es una idea cristiana en lo absoluto. Ahora, voy a hablar sobre eso, también el próximo domingo. Pero no había altares en iglesia primitiva para hacer un llamado al altar. No había nada, sino tan solo un cuarto vacío. Eso es todo. Sin crucifijo, sin nada, nada en el cuarto, sino tan solo un piso plano. La gente era la iglesia pentecostal, aleluya, en los primeros tiempos, como se los traeré de muchos diferentes historiadores, el próximo domingo. Es si el Señor quiere. Y ahí habla de los historiadores, ¿no? Amén, hermano. Correcto. ¡Aleluya! Muy bien. ¡Gloria a Dios! ¡Amén, amén! ¡Amén, amén! No tenemos que dar nuestra idea. Ahí está. ¡Amén, amén, amén! ¿Ya quedó claro? ¿A menos Wilmer? Ya te lo leo, decía el mensaje de paradoja. Por eso es bueno, no solamente yo puedo decir, el profeta dice en tal mensaje y todo, pero es bueno cuando uno puede tener esa experiencia directa, ¿no? Así debemos operar. ¡Amén, amén, amén! ¡Amén, amén, amén! Muy bien. ¡Gloria a Dios! Hermano Maci, Dios le bendiga. ¡Gosa de escucharle, hermano! Igualmente. ¡Amén! Hermano, quería compartir un mensaje que había leído en el Revelación y Selección Divina. Y el gloria a Dios también. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a mí! En el mensaje de Revelación y Selección Divina, el profeta nos dice que, ¿cómo se llama? Que, o sea, Pedro, Pedro pudo entender estas cosas porque dice que cuando Jesús vino, le preguntó a su discípulo de los fariseos, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, vosotros, ¿quién dices que soy yo? Estaba preguntando ya a sus discípulos. Y Pedro respondió, dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y esto pudo, entonces Jesús dijo, me respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, sabemos que, ¿cómo se llama? Que Revelación es elección divina. Porque, ¿cómo pudo Pedro entender esto, no? Porque él tuvo una elección divina y él obtuvo una revelación. Pudo entender que él era el Cristo. Y de la misma forma también fue con ese malhechor que estuvo ahí en la cruz. El de la derecha también pudo decir, ¡Galeluya, gloria a Dios! Él también pudo decir, dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo, despierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sabemos que hoy en día también, o sea, ¿cómo es que la revelación de la palabra es individualmente, no? O sea, que cada, es este, con cada creyente. Con cada creyente. Y eso es una elección divina de cómo, o sea, Dios está sacando a sus hijos de esos gallineros, de los aguiluchos que estaban en esos gallineros. Mostrando a Dios que, revelándonos sus palabras, ¿no? Que es este, elección divina, ¿amén? Estoy un poco en la fe, hermano, porque no estoy acostumbrado a... Amén. Hermano, una pregunta también quería hacer, una pregunta quería hacer, hermano, de una predica de la otra vez que fui de ayer, que había escuchado, hermano, de Noé. Usted había dicho que, como se llama, que Noé, uno de sus hijos... Cam. Y que había, este... ¿Me puede explicar un poquito claro? Que había visto la denudez de su madre, de su padre, y usted dijo que había visto la... había visto la denudez de su madre. De la mamá de... De la mamá de su padre. Es que tiene que decir que tiene la madraca. Ah, la madraca. ¿No puedo criticar ese hermano? Bueno, bueno. En la Biblia. En Génesis... Génesis capítulo 9, debe ser. Muy bien. Génesis 9. El verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo... Noé tenía... ¿Cuántos hijos? Tres, ¿no? Ahora, los cuatro varones les dijo... Fructificados, multiplicados, llenad la tierra. El miedo y de vosotros estará sobre todo animada de la tierra, y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva, en todos los hielos, peces del mar, en vuestra mano, son entregados. Muy bien. Aquí reciben la orden los cuatro, Noé y sus tres hijos, de multiplicarse, de procrear. Cuando llegamos al capítulo 10, empieza... a decir, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Zen, Cam y Jafet, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, dice el verso 2. Luego dice el verso 6. Los hijos de Cam. Y luego... Los hijos de Sem. El verso 22. Y no dice nada de los hijos de Noé. Ambos recibieron autorización para multiplicarse después del diluvio. Pero la Biblia registra que Noé no tuvo ya más simiente, habiendo recibido la orden de Dios, que debería multiplicarse. Entonces tiene que haber una razón por qué. Muy bien. Cuando volvemos entonces al capítulo 9, la Biblia empieza a dar datos aquí. Y dice... El capítulo 9. El verso 18. Estos son los hijos de Noé, que salieron del arca. Fueron Sem, Cam y Jafet. Y luego dice... Y Cam es el padre de Canaán. Muy bien. Entonces vamos al capítulo 10. ¿Por qué Dios empieza a ser protagonista a Canaán? Cuando vamos al capítulo 10, Canaán ni siquiera es el... Lo coloca la Biblia como el primogénito. La Biblia dice el verso 6. Cam, padre de Canaán, decía ya. Y luego dice el verso 6. Los hijos de Cam, 16. Mitraín, Fut y Canaán. Lo coloca al último. Pero, ¿cuál es la razón por la que Dios empieza a ser protagonista? A Canaán. En el verso 18. Cam, el padre de Canaán. El verso 21. Se embriagó de Noé, ¿no? El verso 22. No, 21 es, ¿no? Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, hablando de Noé. Y el verso 22 dice... Y Cam, otra vez, padre de Canaán. Dios queriendo que nuestra atención esté en Canaán. Entonces, Cam, padre de Canaán. Y sabemos que Canaán, ya leímos que no solo tenía un hijo. Tenía varios. Es más, Canaán está colocado al último. Pero, ¿cómo es que aquí en el capítulo 9? Cam, padre de Canaán. Y luego vuelve a decir, Cam, padre de Canaán. Vio la desnudez de su padre. Y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces, Zen, Jafé, tomaron la ropa y pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás. Cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Cam. Pero si Canaán había sido, si Cam había sido el que hizo lo errado, ¿no? Ahora, Cam, padre de Canaán, Cam, padre de Canaán. ¿Por qué lo hace protagonista? Porque más adelante Canaán iba a ser maldecido. Pero, ¿por qué se no ha hecho nada? ¿Cuál es la razón de Canaán ser maldecido? ¿Cuál es la razón de este hijo de Cam de recibir la maldición? ¿Cuál es la razón? Si el que hizo lo errado fue Cam. La razón es la misma que fue en Génesis 3. La simiente de la serpiente fue maldecida. Terminó con la marca de la bestia, lo cual fue Caín. Entonces, avancemos, leer un poquito aquí, el capítulo 10. Muy bien. La Biblia da ciertos datos. En el capítulo 9 sabemos que Canaán está maldecido. Y nadie puede quitar la maldición de un profeta. Pero en el capítulo 10, en el verso 6, es colocado como hijo de Cam, después de Cus, Misraín y Fut. Pero luego, en el verso 15, dice, Se dispersaron a las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos, desde Sidón, directo a Gerar, hasta Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Adme y todos esos lugares. Entonces, cuando nosotros avanzamos un poco al capítulo 15, de Génesis, Dice, Dice Dios, cuando aparece Abraham, el verso 13, Entonces, Jehová dijo, Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Y será oprimida a 400 años. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza, hablando de Egipto. Y tú vendrás a tu padre y serás sepultado en buena vejez. Entonces, y en la cuarta generación volverán acá. Porque aún ha llegado el colmo de la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Quién era el amorreo? La maldad del amorreo sucedió, puesto el sol y ha oscurecido. Se vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día Jehová hizo pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia, dale esta tierra. ¿De quién era esa tierra? La tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Euphrates. Le dan río Euphrates. ¿Qué tierra? La tierra de los Eneos, de los Eneceos, de los Asmoneos, de los Eteos, de los Eteos, o de los Baitas, de los Amorreos, de los Cananeos, de los Jergeceos, de los Eteos. Esta gente que fue sacada de Egipto fue sacada para poseer la tierra del Cananeo. ¿Quién era el Cananeo? El hijo de Cam, el que tenía una maldición sobre él. Y Dios sacó a Israel para hacerles guerra y acabarlos y matarlos y no dejarles nada. Dios no quería que hagan pacto con ellos. Dios quería destruir esta simiente. Tenemos entonces los datos. Dios le dijo a Noé, multiplícate. Lo hicieron sus hijos y ellos no. Luego Dios empieza a ser protagonista a Canaán, como hijo de Cam, en el capítulo 9. Y luego vemos que Canaán recibe una maldición. Luego en el verso 10 empieza a decir su descendencia. Luego en el verso 15 empieza a revelar que esa es la descendencia que se adueñó de la tierra que no les pertenece. De la tierra que le pertenece al hijo de Dios. Cuando vamos a Génesis, encontramos que por un adulterio, por una traición a Adán, apareció en escena un hijo. Un hijo que se empezó a adueñar de la tierra también. Edificó ciudades, edificó y todo empezó a adueñarse de la tierra. Y al final contaminó la raza de Adán. Por lo cual vino el juicio. Pero Dios había dicho que pondrá enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Quién era la simiente de la serpiente? Caín. Que había una enemistad. ¿Quién era aquí? La simiente maldecida, Canaán. Y Dios lo puso en enemistad contra el hijo de Dios que era Israel. Muy bien. Esos datos. Entonces, aquí vemos más datos aquí. Vamos al mensaje. Bueno, si tienen iPad. Porque sí, vi que estaban leyendo de un iPad, creo. Entonces. Pueden buscar. En el mensaje. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. El 28 de septiembre. No, de agosto. El 28 de agosto del año 64. Son dos cultos. Uno en la mañana y uno en la tarde. El de la tarde. Preguntas y respuestas. ¿Lo tienen? ¿Avisan cuando lo encuentran? Del año 64. 23 de agosto. 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 Gracias. Preguntas y respuestas del año 64. ¿Avisan cuando lo hallan? Ya, hermano, ya lo encontramos. Ya, muy bien. Entonces, el párrafo 230. ¿Avisan a la hora que lo encuentran? Gracias. 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 , ¿i 13 Césina? La primera vez vez que se contaminó la Tierra fue en Génesis con la Serpiente Que trajo a Descena? El adulterio. En Guarito ustedes los unos años, por el adulterio vino a Descena la contaminación. La Tierra fue contaminada, entonces prongiose salieron del arno. Y y otra vez, otra vez la Tierra fue contaminada- ¿quien lo hizo? Cam. Muy bien. bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo Cam? Según Génesis 9, aparentemente solo vio las desnudes de su padre, pero Levítico, Levítico capítulo 28, ¿estamos? Levítico 18, sí hermano, estamos listos, verso 8, ¿puede leerlo? 18, 8, ¿no? Sí. A ver hermano, 18, 18, 18, 8, ya, dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Muy bien, ¿qué vio a Cam? La desnudez de su padre, y la desnudez de su padre, la desnudez de la mujer de su padre, capítulo 20 del Levítico. ¿Están en capítulo 20? El verso 11, ¿puede leerlo? Cualquiera, cualquiera que yaciera con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Ven. 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 En capítulo 20, ¿cuál es la desnudez de su padre? La desnudez de su padre fue vista por Cam. Pero en Levítico, el mismo que escribió Génesis, escribió Levítico. Y en el mismo tiempo, el mismo profeta. Entonces, en Levítico, él dice que la desnudez, ver la desnudez del padre es cohabitar o, ¿ve? Tener relaciones con la mujer del padre. Entonces, el producto de esa relación, porque la Biblia decía que el hijo no llevara el pecado del padre. Por eso es que Noé maldijo a Cam. Cómo Dios maldijo a la serpiente que fue usada por el diablo. Noé maldijo a Cam por cuanto él era el hijo del adulterio. Canaán. Porque la simiente de la serpiente no es sangre, no es raza. La simiente de la serpiente es adulterio. ¿Pueden lecturar el mensaje de la simiente de la serpiente? ¿Qué párrafo, hermano? ¿Qué párrafo, hermano? 221. Sí. 221. ¿Ya? ¿Ya? ¿Empiezo? ¿Empiezo? Sí, a ver. Vamos a bajar más, podemos escuchar bien. ¿A ver, hermano, ya? ¿Listo? Ya. Doscientos veintiuno. Ya. A ver, dice así. Pero ven, ¿dónde la simiente de la serpiente? ¿Qué era la simiente de la serpiente? Adulterio. Lo están siguiendo. Adulterio, perdón. Lo están siguiendo. Adulterio, dice. Con Eva. ¿Qué le sucedió a eso? ¿Qué produjo eso? ¿Qué es esta noche? ¿Sigo, hermano? ¿Sigo, Lendo? ¿Ven dónde está la simiente de la serpiente? ¿Qué era la simiente de la serpiente? Adulterio. Adulterio. ¿Lo están siguiendo? Bien. Adulterio. Adulterio con Eva. Adulterio con Eva. ¿Qué le sucedió a eso? ¿Qué produjo eso? Contaminó la tierra. Fíjense a ese malvado camo. Contaminó la tierra otra vez. ¿Qué operó? Otra vez adulterio. Con la mujer. Con el jefe de la familia. Después del diluvio. Por eso es que. Noé tomó a esta mujer. O Adán. Después que tomó. Operó el adulterio. Pero noé ya no. Dios tomó otra familia. La familia de Sem. Por la cual vino la raza. Entonces. La pregunta es. ¿Pero qué era? ¿Su mamá? Muy bien. Vamos a la Biblia. Génesis. Capítulo 7. Dice. El verso 6. Era Noé de 600 años. Cuando. El diluvio. De las aguas. Vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas. Del diluvio. Entró Noé al arca. Escucha. Y con él. Noé en el arca. Y con él. Sus hijos. Su mujer. Y las mujeres. De sus hijos. En ningún momento. La Biblia dice. Que era ella. Era. Ella era madre. De sus hijos. Dice. Noé. Su mujer. Las mujeres de sus hijos. Y los hijos de Noé. Cuando. Dice el verso 13. En este mismo día. Cuando vino la lluvia. En este mismo día. Dice. Entraron. Noé. Sen, Can y Jafet. Hijos de Noé. Luego dice. Y la mujer de Noé. Lo aparta. Y luego dice. Y las tres mujeres. De sus hijos. Con él en el arca. El profeta toma esta misma regla. Para decir que Caín no es hijo de Adán. La Biblia no dice. Caín no es hijo de Adán. No dice así. Pero el profeta dijo. La Biblia en ningún momento dice. Caín hijo de Adán. Y la Biblia en ningún momento dice. La mujer de Noé. Madre de los hijos de Noé. Pero si dice. Que ver la desnudez del padre. Un adulterio. Con la mujer del padre. Entonces. Cuando. Dice el profeta. La simiente de la serpiente pasó al otro lado del arca. Por una de las mujeres. Entonces. Las conclusiones que muchos han sacado. Es que. Una mujer de las nueras de Noé. Entra embarazada. Pero la Biblia registra. Que entraron ocho. Y salieron ocho. Y estuvieron en el arca. Doce meses. ¿No es cierto? Entonces. Esa posibilidad queda descartada. Entonces. La otra posibilidad. Dicen que tal vez. Algunas de las mujeres. Era. Descendiente. O era familia. De. Las. La línea de Caín. ¿No? Llevaba sangre. Tal vez Caínita. Pero en el mensaje. Simiente de la serpiente. La Biblia dice. Que la simiente de la serpiente. No es raza. Es un adulterio. Es un acto. De adulterio. Entonces. ¿Cómo es que pasó. La simiente de la serpiente. Pura una mujer. Cierto. La mujer de Noé. Por eso es que Noé. Ya no pudo. No lo tocó. Ya no tuvo más simiente. Habiendo recibido la orden de Dios. Que se multiplique. Él y sus hijos. Porque era una adultera. Ya no la tocó. Siguiente caso. Que es. Fue maldecido. Canaán. Cuando él no había hecho nada. Aparentemente. Es exactamente. La maldición del bastardo. Del hijo del adulterio. Entonces. Esa simiente. Que vino a escena. Por esta maldición de bastardos. Fueron usados por el diablo. Para invadir la tierra. Que le pertenecía al pueblo de Dios. Al hijo de Dios. Y lo contaminaron esa tierra. Lo llenaron de ídolos. Lo llenaron de paganismo. Lo llenaron de todo lo malo. Por nacer. Por venir a escena. Este hijo. Producto del adulterio. Su profeta dijo. Que hizo Caín. La Biblia empieza a registrar. Como contaminaron la tierra. Él y su simiente. Él y su descendencia. Cuando llegó a Lamec. Lamec. Hablando de venganza. Hablando de. De mujeres. Hablando de su hija. Como producto. Objeto de placer. Era una ama. Y así. Exactamente. El mismo paralelo. Solo que esta vez. El diablo no le pegó al blanco. Porque Dios. Ya tenía previsto. Operar por Zed. Por Zem. Y de Zem. Tomó a Abrán. A Tare. De Tare a Abrán. Y su simiente. ¿Por qué? Porque el diablo pensó. Dios va a seguir tratando con el jefe de la familia. Noé. Pero él. Trató. Con Zem. Y levantó a Zem. Y a su simiente. Para herir la simiente de la serpiente. Pondré en amistad entre tu simiente. La simiente de la serpiente. Y la simiente de la mujer. La cual era Cristo. ¿Ve? Entonces. Levantó Dios a Israel. Para. Ponerlo en enemistad. Contra la simiente de la serpiente. Que venía del cananeo. De Canaán. El hijo del adulterio. Y ese fue el error. De Israel. No acabar con esa simiente del adulterio. Dios había dado leyes. Y había dicho. Cuando hagas guerra con otros. Países. Si se rinden. Tómalo como esclavos. Como prisioneros. Todo por el estilo. Pero cuando peleáis con el cananeo. Así se rindan. Mátalos. No perdones ni niño. Era una guerra diferente con el cananeo. Y era una guerra diferente con los otros países. ¿Entiendes? Entonces. Que es. Otra teoría que sacaron los. Y eso que la misma gente del mensaje. Que bueno. A nadie le va a caber el pensamiento. Que solo miró la desnudez. Y eso le trajo. La maldición y el juicio. ¿Ve? Si no que dicen que él. Operó. Sodomismo. Con Noé. Entonces eso. Eso incluiría. Que Dios. Tomó un profeta. Y no sabía que se iba a volver Sodomita. Nunca. Jamás. Registra la Biblia eso. Porque Pablo dice. Por la fe Noé. Y lo pone como un héroe de la fe. Y Cristo dijo. Como en los días de Noé. Una señal del rapto. Una señal. De la venida de él. La Biblia. Vindica Noé. Honra Noé. Entonces. Noé no tuvo nada que hacer en eso. Fue la mujer de Noé. Según la Biblia. La serpiente me engañó. Y comí. Bueno. Seguro una manzana. Seguro esto. Fue a Proverbios el profeta. Otro libro. Del que habló Salomón. Y dijo. Aquí está el secreto para revelar Génesis. Génesis 3. Y en Levítico 18. Levítico 20. Está el secreto para revelar Génesis 9. La palabra se interpreta sola. Entonces. Si nuestra fe no es correcta. Si nuestro entendimiento no es correcto. Nuestra fe no es correcta. ¿Y en qué? ¿Captaron todos esos datos? Entonces concluimos. Hermano. Concluimos que. Que la hermana. Que la. Que la mujer de Noé. No es la madre. Entonces sus hijos. ¿No? Porque había esa. Esa duda acá. La Biblia. ¿Cómo se nos ocurriría pensar. Que era la madre. Si la Biblia no dice así. No podemos nosotros aceptar. Lo que la Biblia no nos diga. El profeta dice. Se supone. Que Caín es hijo de Adán. No importa lo que usted suponga. Dijo. Si la Biblia no lo dice. Es porque no lo es. Y el profeta dice. Pero se supone que María es madre de Jesús. Y el profeta dijo. Muéstrame una sola escritura donde Jesús la llamó madre. Si nunca la llamó es porque no es. Y la Biblia nunca la llama. Madre de los hijos de Noé. ¿Cómo pensaríamos? ¿Qué es cuando la Biblia no la llama? La aparta más bien dice. Noé. Senja. Javet. Y luego. La mujer de Noé. Y luego. Las mujeres de los hijos de Noé. Entonces. No hay una sola escritura para probar que era la mamá de ellos. No existe eso en la Biblia. Y el profeta sí nos dio datos y nos dijo. Cam contaminó otra artivez de la tierra. Y luego nos dijo. La simiente de la serpiente pasó otra vez. Por el arca. En una de las mujeres. Pero no nos dijo cuál. Pero de la misma forma que le abrió Génesis 4. Génesis 3. Podemos mirar las cosas. Hoy. Muy bien. Ahora sí. ¿Pueden continuar? Bueno. El hermano. El hermano. Constante. A ver. Ingeniero. Ingenieros, ¿no? Vaya ingeniero. Hermano, ¿me escucha? Dios le bendiga un poquito más cerca. Hermano, ¿me escucha? Ahora sí. Dios le bendiga a través de usted. A todos los valientes de David. Allá en el milagro. En el milagro. Dios le bendiga un poquito más cerca. Gracias. 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 saludos es un privilegio saludarlos desde aquí a todos los hermanos es un privilegio saludarlos hermanos a todos los valientes de David de Guayaquil de todo Tumbes es un privilegio que Dios les bendiga sigamos creciendo en la fe todos sus amigos que Dios les bendiga hermanos siempre victoriosos hermanos yo les bendiga hermanos ya prácticamente me han dado respuesta a todas mis inquietudes con estas preguntas sobre todo la primera hay que ser siempre fiel a la palabra nada de adulterarla y pasar solamente la palabra y el mensaje hermanos ha sido una buena enseñanza que me han dado con estas tres respuestas que hemos tenido que Dios les bendiga el lunes o martes estaremos compartiendo hermanos nuevas inquietudes por ahora estoy con este bufete ya suficiente hermanos para mí me ha dado respuesta a todas mis interrogantes hoy día toda la pérdica hermosa como siempre Dios nos ha hablado y que Dios les bendiga a todos hermanos hermano 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 el hermano Víctor va a compartir también con usted hermano hermano justo justamente el hermano nos dice que justamente nos vamos a conectar con usted para nosotros hacerle preguntas algunas inquietudes pero claro ya tenemos gracias a Dios tenemos hoy en día algo para poder compartir para poder hablar sobre la palabra porque en este tiempo la revelación está viniendo por medio de las pérdicas por el vaso que está usando realmente y nosotros viendo la necesidad de de querer este hablar la palabra ¿no? porque la vida cristiana es eso no no es el el decir que yo soy cristiano nada más y y conformarse realmente con con el ir a la iglesia escuchar una prédica y no solamente quedarse en eso ¿me escuchan hermano? gracias gracias y bueno pues hermano justamente lo lo que estaba hablando el delante ¿no? de que este realmente nosotros no no debemos hablar este lo que nos parezca lo que tengamos en la mente la intelectualidad sobre todo ¿no? es el el hablar como usted estuvo hablándole antes de de cuando Jeremías le dijo a Dios de que que era un niño y que Dios le dijo que yo no quiero que hables que tú eres un niño sino de que hables lo que yo te voy a decir a que hablara ¿no? justamente lo que usted estaba explicando también es este sobre lo lo que nosotros debemos hablar es hablar este lo que dice la palabra lo que dice el mensaje así como como dice en Apocalipsis 22 de que no le podemos ni quitar ni aumentar la palabra ¿no? solamente hablarla tal como está justamente el profeta también nos enseña de que igualmente él este la todo lo lo que él ha predicado porque sabemos que el profeta era la fue la boca la boca de Dios ¿no? Dios utilizando su boca utilizándola a él para para manifestarse a su novedad hoy en día para la que está saliéndose según la revelación que nos está mostrando el profeta decía de que también habláramos tal y cual como él lo estaba hablando ¿no? que iba a quedar en la cinta incluso los mensajes también lo han estado escribiendo justamente como como está escrito en la biblia lo que él hablaba y también es que lo que usted estaba hablando el de antes también justamente en el mensaje la influencia de un hombre sobre otro está hablando también este del del rey Usías en la cual Isaías realmente vio un modelo en Usías ¿no? porque también en ese tiempo que Usías era joven y seis años ¿no? y Isaías también era joven y ahí el profeta creo que habla Isaías 6 habla ahí la influencia de un hombre sobre otro en donde el profeta toma el capítulo de Isaías donde habla y se da cuenta al morir este Usías que realmente él cuando Dios le muestra el verdadero el verdadero rey en el cual está sentado y él se sorprendió porque incluso dijo que pensaba morirse porque había visto realmente al verdadero rey hablando por Dios y que realmente de que él siendo de labios inmundos realmente él le estaba hablando o estaba pensando también de que no era lo que él debía pensar estaba equivocado y justamente por el pueblo que también era de labios inmundos justamente nosotros también tenemos que captar eso porque porque la palabra dice bien claro de que nosotros los hombres siempre vamos a fallar de una y otra manera pero la palabra de Dios no así que si nosotros usamos la palabra y el mensaje realmente como está escrito como el profeta lo ha hablado como Dios habla la palabra también en su Biblia es lo más correcto y realmente eso es cierto ahora lo estamos palpando lo estamos dando cuenta realmente con las predicas que salen porque muchas veces nosotros decimos tenemos revelación vienen las predicas escuchamos las predicas y decimos tenemos revelación pero esa revelación muchas veces se queda solamente en la mente es este puro ¿cómo se llama? pura intelectualidad y realmente no baja el corazón porque si realmente bajara el corazón hubiera una humildad en la cual nosotros nos pudiéramos quedar con toda la palabra con todo lo que hablaba el profeta por medio de su mensaje y realmente muchas veces por medio de la intelectualidad no recuerdo ahorita porque justamente está hablando de que tenemos que tener la cita porque justo tenía varias citas que había compartido en reuniones anteriores con los hermanos porque cada que terminamos los domingos nos reunimos gracias a Dios hoy en día por este gustito que Dios nos ha dado nos ha puesto nuestro corazón el querer compartir todas las veces que nos reunimos nos quedamos tarde gracias a él para poder avanzar en la palabra ¿no? porque para no quedarnos analfabetos se puede decir en la palabra porque realmente si nosotros pensamos o creemos el decir que la palabra nos está mostrando que somos una novia y realmente nosotros tenemos que fijarnos por el espejo de la palabra y ver realmente si somos esa novia porque es muy fácil decir que somos la novia pero realmente no demostramos eso porque muchas veces utilizamos más nuestros pensamientos más nuestras ideas y el intelectualismo que nos hace muy lejos muy lejano de la palabra de Dios el profeta mismo dice que realmente la intelectualidad es un estorbo para nosotros mismos para que Dios pueda revelarnos mucho más su palabra como debe ser por eso que nos baja al corazón se queda solamente la mente y sabemos hoy en día que nosotros tenemos tres cielos en el cual el primer cielo es el cielo del físico nuestro cuerpo que vemos los cinco sentidos pero también tenemos el cielo del espíritu en el cual tenemos las cinco entradas que son razonamiento imaginación memoria efecto y conciencia realmente pero el diablo es el que mayormente utiliza eso en su área del querer hacer caer al individuo porque nos hace razonar así como hizo razonar a Eva y como justamente lo que está hablando usted ahorita de de cam lo que pasó que vio las nubes y realmente es algo una perversión es el adulterio mismo viendo todas estas cosas hermano y realmente es eso y es la verdad lo que está compartiendo por eso que nosotros nos gozamos realmente cuando escuchamos las prédicas y le pedimos siempre al señor que nos ayude realmente a ser sinceros nosotros mismos porque muchas veces es fácil que abriamos nuestra boca el hermano Pablo decía bien claro que el miembro más pequeño que es la lengua es muy fácil de utilizarla porque hoy ya podemos maldecir y podemos bendecir pero muchas veces damos maldiciones a las personas a las que hablamos el no el no tener la palabra nos hace unas personas crueles malvadas porque realmente si tuviéramos la palabra el señor morando en nosotros muchas veces mire si en cuanto a Jesús Jesús tenía la palabra cuando se encontró con el joven con el joven rico el joven rico dice que que cumplió todas las palabras le dijo a Jesús y Jesús se agradó del joven rico pero realmente realmente no lo pudo ayudar al joven rico porque cuando cuando este joven rico le preguntó que puedo hacer para tener la vida eterna y y y Jesús le dice de que todo lo ha cumplido y él se agradó lo amó dice la palabra pero le dijo este ahora lo único que te falta es que vendas todo y que lo sigas mire que tan difícil no pero claro que el profeta dice ahí la que que no era no era por el dinero por dejar dinero en esa cosa sino por por las amistades que tenía el que dirán pero realmente hoy en día también hacemos hacemos esto hacemos eso por ejemplo tenemos este nosotros un don y muchas veces este ese don no lo usamos verdaderamente apropiadamente como debe ser ¿por qué? porque realmente hoy teniendo el entendimiento el don que uno lo tiene uno lo debe compartir pero realmente teniendo toda la palabra o teniendo la palabra en nosotros para poder vivificar ese don realmente sabiendo que viene de Dios porque todo don viene de Dios pero el don viene también sin arrepentimiento entonces el señor profeta ¿no? y y es eso hermano y es hay muchas cosas de las cuales hoy en día le podemos dar gracias a Dios realmente el poder compartir lo poco que estamos de repente captando ¿no? es algo hermoso el poder hoy en día siendo un un tiempo difícil pero realmente hermoso para nosotros el poder compartir una revelación que Dios nos está dando y el poder recibirlo realmente con ese entendimiento y realmente darle gracias a Dios que está bajando nuestros corazones para poder realmente seguir su palabra como Él quiere porque así como nosotros tenemos una necesidad comprendemos hoy en día que Dios tiene una necesidad y de ver una novia que esté ataviada que esté llena de su palabra porque si no el decir que somos una novia no nos va a llevar a nada bien una cosa es hablar y otra cosa es manifestar realmente lo que la palabra nos está mostrando así es pero hermano Mancio realmente estoy muy agradecido con Dios estoy muy agradecido porque que en este tiempo teniendo esta revelación de la palabra que muchas veces también a veces uno está tratando de poder avanzar para poder ayudar justamente el hermano que estaba compartiendo de querer ayudar a alguien para poder saber pero realmente tenemos que ver algo lo que nos está mostrando la palabra de que si nosotros queremos ayudar a alguien primero que tenemos que tener es el Espíritu Santo realmente muchas veces decimos que tenemos el Espíritu Santo pero nuestras actitudes están mostrando lo contrario a lo que debe cuando uno tiene el Espíritu Santo muchas veces nuestras actitudes hablan mucho más por lo que nosotros podamos decir o mostrar por el entendimiento por lo que podamos hablar de la palabra es un rechazo total realmente la palabra a veces actitudes erróneas que nosotros cometemos por eso es importante un hermano está preguntando está diciendo de que como se puede hacer para ayudar a un hermano para nosotros poder ayudar a un hermano tú también estabas compartiendo lo primero que debemos hacer es anhelar y tener el Espíritu Santo para poder realmente hablar la palabra como es y poder ayudar al hermano porque un ciego no puede guiar a otro ciego nosotros realmente estamos aprendiendo y si no estamos yendo al Espíritu Santo no podemos ayudar a un hermano más bien podemos ser un tropiezo con un hermano porque porque Jesús dijo mi palabra es Espíritu si nosotros nos llenamos de la palabra de esos Espíritus porque el profeta también dijo cuando un niño nace de pequeño dice como mínimo un demonio entre nosotros y a medida que vamos creciendo cuántos demonios están entre nosotros si nosotros primeramente no nos limpiamos cómo vamos a poder ser realmente llenos del Espíritu Santo por eso hay muchas cosas que podemos compartir hoy en día pero tenemos que tener bastante cuidado el poder el decir el querer ayudar a un hermano cuando realmente no estamos tan preparados cuando no tenemos el Espíritu Santo realmente que nos está guiando como debe ser el profeta dijo aún con el Espíritu Santo no podemos ir al infierno porque si el Espíritu Santo lo tenemos en lo físico en el cuerpo o en el Espíritu o así no podemos ir al infierno pero si el Espíritu Santo lo tenemos bien anclado en el alma es ahí donde podemos ayudar realmente y podemos podemos ayudar a un hermano con este con el entendimiento y la precisión porque el Espíritu Santo es el mismo el que nos va a guiar a hablar realmente a la palabra para poder ayudar a la gente bueno hermano eso es lo que le puedo compartir en este momento realmente no no he estado preparado porque realmente el hermano justamente me dice también este que nosotros iba a estar para preguntarle a usted porque hay cositas que estaban pensando cuando justamente tenía una pregunta que hacer y no realmente no me acuerdo la pregunta que hace porque después hemos estado conversando con los hermanos y y no me acuerdo realmente la pregunta y así pues hermano pero siempre gracias a Dios ahorita teniendo esta revelación gracias a Dios utilizando a usted y a los hermanos porque justamente en el transcurso que hemos estado allá en el compartimiento que hemos tenido nos ha ayudado bastante a poder reflexionar realmente a ver a los hermanos y también este los animos a los hermanos de Ecuador de Tumbes a los hermanos argentinos que nos están escuchando y a los demás hermanos que realmente hoy en día tenemos que darnos cuenta que el caballo amarillo está trabajando muy sigilosamente y que realmente tomamos conciencia y que realmente esa humildad que se muestre no esa humildad que digamos que hay pobrecito un cristiano que uy que yo soy bueno que puede sino que tener la palabra esa humildad de tenerla y retenerla y anhelar ese Espíritu Santo para que realmente podamos nosotros ayudar a alguien porque primeramente para poder vivir nosotros también tenemos que llenarnos de la palabra bueno eso es lo que le podría hablar en estos momentos hermano le doy gracias a todos los animo a los hermanos para que sigan llevando la palabra sigan leyendo sigan llenándose sigan sigan siendo sinceros igual que nosotros mismos buscar la sinceridad el profeta siendo un profeta Dios le dijo que sea más sincero y que que nosotros mismos que nosotros estamos aprendiendo y que de repente nos falta mucho pero Dios dice que que el mismo nos iba a enseñar en este tiempo y eso es lo que lo que nosotros nos podemos quedar ¿no? porque realmente gracias a Dios porque dice que muchas veces me considero una persona muy torpe y a veces hablo de más pero realmente la palabra dice que ni aun los torpes se van a perder y eso y eso es lo que me alegra eso es lo que me da fuerza eso es lo que me anima a seguir más adelante en la palabra eso es lo que me anima a escuchar la palabra del Señor y poder llenarme realmente para poder ser una ayuda para Dios porque realmente si queremos ayudar a alguien tenemos que llenarnos realmente como el Señor quiere y para poder este dar esa necesidad que tiene Dios realmente que nosotros pongamos en alto su palabra para poder este ser esas epístolas vivas que habla la palabra y realmente no ser personas que solamente hablamos en el momento dado pero no realizamos lo que Dios está queriendo con nosotros le agradezco a hermano Macio no sé si me están siguiendo escuchando gracias por todo los saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo también me escucha hermano Dios los bendiga hermano hermano Macio estamos muy agradecidos entonces hermano por por el momento que nos ha dado el tiempo para poder estar reunido alrededor de la palabra y en realidad hermano emocionado por esto que en verdad tiene que estas señales era para los que creen no por eso Jesús dijo y por lo tanto enseñar a todas las naciones y probarle a ellos por la demostración del poder de Dios nosotros 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 no podemos presumir en realidad decir que lo tenemos solamente es cuando la señal es probada de nosotros porque muchas veces podemos decir o confesar que somos creyentes sin tener la posición de creyentes eso es lo que decía el hermano entonces la verdadera realidad que tenemos para ir y y por tanto enseñar a todas las naciones tenemos que tener el poder vivificador en nosotros entonces hermano en realidad yo no creo por fe que somos predestinados porque así dijo que como Juan 1 1 dijo en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios entonces si hemos estado en los pensamientos de Dios nosotros vamos a a tener vida eterna porque Jesús como él tuvo el poder vivificador él también nos ha dado el digamos la prioridad digamos también partícipe de esto no mi hermano emocionante hermano que le puedo decir que impresionante que es Dios la palabra hermano como en nuestros corazones ese gozo esa desesperación de correr de andar no sé de gritar por cuanto de que es real hermano entonces hermano como no no poder decirle y amar a todos mis hermanos si en verdad Dios es real hermano uno cada uno tiene su propia experiencia con Dios y Dios está cada día con la fe que tenemos lo aplicamos a Dios y estamos jalando a Dios y está creciendo esto y estamos operando padre en el en el poder que Dios nos ha dado hermano muchas gracias por eso que Dios le bendiga a la novia de Jesucristo que está ahí eh que en esto no sea el principio por favor hermano me gustaría yo como le comenté por el trabajo que pronto vamos a salir de esta ser libre de esta catadura y quisiéramos seguir compartiendo así sucesivamente todos los domingos si pudiera usted hermano con los hermanos también que estar alrededor nosotros vamos a poner más énfasis en esto ya que nos ha dado digamos la idea de poder este por medio de la palabra poder eh operar en esto ¿no? hermano entonces este muchas gracias por todo saludos a la novia de Jesucristo que Dios le bendiga a cada uno de todos mis hermanos muchas gracias Dios le bendiga gracias gracias Dios le bendiga gracias hermano Dios les bendiga hermano Dios les bendiga muchas gracias gracias hermano gracias hermano gracias a todos eh Dios le bendiga Dios Aleluya es que lo natural es real hermano lo natural cuando somos tan recogados en el relacionamiento con las imaginaciones para ellos lo lo principal lo que funciona pues es sistema pero hermano años no ha funcionado el Espíritu Santo es el real líder que necesitamos cuando le hacemos protagonista alrededor de eso Dios puede levantar dones para bendecirnos para ayudarnos hacer mejor las cosas no para corralarnos prisioneros ahí no así que Dios se ha agradado nos ha ayudado hasta aquí y nos ha dado grande bendición compañerismo lugares donde poder tener compañerismo también de verdad que estamos muy agradecidos por todo de que vemos el resultado ¿no? de hermanos a la distancia pero están cambiando sus vidas su interés en la palabra está volviendo ¿qué es? es si hacemos algo que Dios le agrade por eso es tremendo cuando el profeta dice Dios está obligado a quedarse donde su palabra es bienvenida es recibida pero si su palabra ya no es prioridad él está obligado a irse entonces hagamos protagonistas siempre la palabra de Dios trabajen arduamente saquen sus notas para que cuando hablen con alguien no le hablen no le expliquen tanto díganle lee tal mensaje tal párrafo si tú lo tienes léelo tú mismo a ver yo te escucho o si no yo te voy a leer o toma nota si no lo tienes porque la gente muchos no operan la vida cristiana como debe ser no es porque no pueden sino porque no tienen el entendimiento como hacerlo y eso es lo que la palabra nos está devolviendo que los bendiga que siga creciendo el anhelo de seguir sirviendo al Señor y luchar pues va a haber mucho bombardeo árabe ¿no? ah está bien quiero compartir el hermano no, quiero hacer nada conmigo ah 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 Gracias. 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 Segundo, ahora voy. ¿Y cómo puede uno, caminando y llegando a ser un balán, un ejemplo, y tener un mensaje tan grande y caer en esa trampa? Digamos, es tremendo porque uno también, ahorita puede ser emoción lo que yo pueda tener en este mensaje, saltando y tal, pero no teniendo la plenitud de la palabra, no teniendo todo el entendimiento. O Dios no pone más caras porque mientras que el hermano estaba hablando, venía un pensamiento, pues yo no quiero saber mis pensamientos. Más o menos. ¿Cómo uno se puede mantener? Sí. Ya. Son claves que van a estar con nosotros de principio a fin. Hay cosas que deben estar en nosotros de principio a fin. para que nunca fracasemos, para que nunca fallemos. Cuando esas cosas están en nosotros, con un poquito de la palabra, podemos vencer. Si esas cosas claves están en nosotros. ¿Qué lo derrotó Balán? El nicolaísmo. El pensamiento de que él es un gran hombre, un gran siervo de Dios, amor a sí mismo. Soberbia, altivez. Lo que siempre debe estar en nosotros. Digo el profeta. Por eso el profeta hablaba. Prefiere estar errado en mi doctrina, pero correcto en mi corazón. Porque si la doctrina es correcta y mi corazón no ha cambiado, pues no hay esperanza ya para mí. Porque puede ser que mi doctrina todavía esté mal. Si mi corazón es correcto, me voy a alinear a la doctrina correcta. Entonces, hay cosas claves con las que uno tiene que caminar desde el principio. Y cuando uno recién empieza y tiene esas cosas, con ese poco que tienes, con ese vas a ir avanzando y acumulando y nunca vas a ser derrotado. Hasta llegar a la plenitud. Y en el final lo seguirás teniendo. Esa es lo mismo. Aquellas cosas que tenían cada uno de los que tuvieron éxito. Por ejemplo, tomamos a José. José sabía que era el hijo preferido de papá. José sabía que papá lo amaba. Y José sabía por los sueños, las visiones que Dios les dio, que él era el líder que ellos necesitaban. Le contó a papá, a los hermanos, todo por el estilo. Pero José no tenía interés en ser alguien grande. José no tenía interés en creerse más. Por eso es que José nunca buscó, siendo que yo voy a ser el líder de ellos, tengo que ganarme en la política, que ellos voten por mí. ¿Qué hacía José? José mostraba que no le importaba el éxito de él. La honra para él. José empezó a mirar los errores de ellos y los empezó a atacar. Es como un político, venga. ¿Sabe qué? Quiero que voten por mí, pero ustedes, milagreños, son lo peor que existe y nadie les va a ayudar a ustedes. ¿Y esto? ¿Quién va a votar por él? ¿Ah? Es diferente. Por eso José no operó como un político. Entonces la Biblia declara y dice, José denunciaba la mala fama de ellos. Atacaba cada error que ellos hacían. Y no solo los atacaba, se lo decía el papá Jacó. ¿Cuál es el secreto que lo mantuvo a él? Tanta promesa de Dios, pero él no deseaba creerse más, ser alguien más. Él no quería ser el gran José, el gran señor, el gran jefe, no. Sabiendo que Dios le había prometido eso, porque le dio el sueño y dijo, once estrellas se doblaban sus rodillas ante ti, se inclinaban ante ti. Once manojos de espigas se inclinaban al tuyo. Y Jacó le dijo, ¿quiere decir que yo, tu madre, tus hermanos vamos a inclinarnos a ti? Muchacho, ¿qué son esas visiones? ¿Qué son esos sueños? Y Jacó meditaba, le dice. Y José sabía que Dios le ha hablado esas cosas. Que Dios le ha dicho que va a hacer cosas grandes con él. Pero él no buscaba que esas cosas tomen lugar por política. Porque nicolaísmo es una acción política. Es uno, por eso dice conquistar al laico. En otras palabras, yo voy a buscar llegar a poder, yo voy a buscar llegar a la presidencia, lo que sea. Eso hace un político. Entonces, para eso tengo que ganarme la aprobación y convencerle a la gente que soy el presidente que merecen tener, el alcalde, lo que sea. Cuando la palabra viene a nosotros, empieza a despertar un interés. Y mientras haya un interés, Dios sigue dando. Pero mucha gente que empieza a recibir, no cuidan su corazón. Por eso Salomón dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No cuida su corazón de que no se establezca en uno el deseo de ser más que alguien. Porque eso es lo que traicionó a Balán, un hombre con un don tremendo, pero no aceptaba ser menos que Moisés. Mientras no había nadie como él, pero cuando apareció otro, por acá otro, y un pueblo caminando. No, pues él no podía aceptar eso. De esa manera fracasaron todos los líderes en los días de Jesús. No podían aceptar que otro venga y todavía le decían, ¿por qué no lo han traído preso? Es que nunca hemos oído que alguien hable así. Y ellos no podían aceptar eso, que la predicación de ellos, de Jesús, esté en una esfera más alta. Que lo que ellos predicaban estaba en una esfera más baja. ¿Por qué? Porque habían recibido el pensamiento de ser alguien, de grandeza. Entonces digo, hay cosas que nos mantendrán de principio a fin correctos, si nosotros lo tenemos desde el principio en nosotros. Eso es perder todo apetito de grandeza, de autoconfianza, de creer que somos mejor que alguien, de que ya estamos bien, todas esas cosas. Miren lo que lo llevaron a estos hermanos de José a odiar a José. Cuando ellos se encontraron con José, somos hombres honrados, nos hemos hecho mal, y somos esto. Pero con ese compañerismo con José, lo que tenía José pasó a ellos. Lo que estaba en José pasó a ellos. Somos nada. No hay justificación para nosotros. Dios ha hallado nuestras maldades. Dios le reveló a José que iba a hacer cosas grandes, pero no le dijo cómo. El profeta dice, Dios le dijo a Abraham, tendrás un hijo. Y lo tuvo. Y cuando lo tuvo, Dios le dijo, mátalo. En otras palabras, destruye la evidencia de que serás el padre de naciones, de que serás el hombre grande y poderoso. En otras palabras, toda persona que Dios va a usar y puede honrarlo grandemente, él no lo busca. Si él lo busca, va a fracasar. Por eso cuando vinieron unos jóvenes, hermano Branca, ¿hemos servir el pirisanto? Muy bien. Hermano Branca, ahora que tenemos el pirisanto, buscamos los dones para entrar en el ministerio. Nunca hagan eso, le dijo. Cuando ustedes empiezan a hacer eso, ustedes empiezan a querer ser alguien, de seguro que van a fracasar. Queremos servir al Señor, pero el secreto es operar como estos valientes de David. Que ellos se vuelven borerosos guerreros, pero no porque quieren ser famosos, sino porque entienden que hay una necesidad. David necesita un ejército, sus enemigos son miles y somos pocos nosotros que peleamos, pero para que David no muera tenemos que volvernos grandes guerreros para suprir la necesidad de soldados. La necesidad de soldados, pues es grande y son pocos los soldados y los demás en abundancia. Ese entendimiento y ese deseo de no querer dejar a David morir en batalla, ese clamor en ellos, porque nunca pudieron haber recibido eso si no le hubiesen pedido a Dios. Esas cosas hicieron en ellos lo que hicieron, pero no lo buscaban por fama, por ser alguien. Por eso que mucha gente, a veces un predicador quiere predicar, quiere hacer un gran sermón, pero para que digan, oh, gloria al Señor, hermano, te es un ungido, que tremendo. Mira el secreto, Estados Unidos quiere ser grande, pero ¿por qué? Porque quiere tener dominio. Rusia también quiere ser grande, pero quiere tener dominio. Pero Israel también quiere ser grande, pero no por dominar al mundo, sino por necesidad de vivir, de sobrevivir, porque está amenazado. Entonces, la necesidad de vivir es lo que les hace a ellos ser grandes. En otras palabras, a estos que pelearon por David no les quedaba alternativa. O eran invencibles o estaban muertos. Es como el dicho que usa, por ejemplo, esta que fue ministro en Israel, Golda Meier. Mira lo que usa, dice. Nunca sabrás lo fuerte que eres. Nunca sabrás lo fuerte que eres. Hasta que ser fuerte sea la única opción que tengas. En otra palabra, hasta que no te quede otra opción que ser fuerte, que ser poderoso. Sea tu única opción. En tus recientes sabrás cómo fuerte eres. ¿Entiendes? Entonces esas son las cosas a las que tenemos que llegar. En esta hora, queremos ser reales creyentes, reales hijos de Dios, porque no hay otra opción. No hay otra. Si no deseamos ser súper creyentes, ¿cuál será nuestro futuro? Otra vez. Porque empezaron animosos también los que recién entraron al mensaje. Cuando dieron bautismo. Mira, hay un profeta. Oye, mira, no ha sido manzana el pecado. Uf, empezaron tremendo. Después de un tiempo, ¿dónde están ahora? Y lo tremendo es que no quieren salir de esa condición. Están tercos ahí. ¿Por qué? Porque algo les dijo. Ustedes ya están bien. Nadie les puede superar a ustedes. 30 años de ministerio, 40 años de ministerio. Que venga otro y que te diga, tienes que salir de eso. Estás mal. Vuelve a cero. ¿Ah? Porque en el pensamiento ya están seguros que son alguien. Entonces, ¿cuál es el secreto para nunca fallar? Aún con poco o mucho de conocer de la palabra. El secreto es. Nunca tener deseos de confiar en uno. De ser alguien, de enseñorearse, de creerse, de ser mejor que otro. Dice el profeta. Las cosas grandes son las que menos bulla hacen. El sol dijo millones y toneladas de agua lleva todos los días. Del mar, de los ríos. Nadie lo ve y nadie lo oye. La tierra dijo. Está girando en una velocidad tremenda. Todo día y noche. Nadie lo ve y nadie lo oye. El sol dijo un tremendo astro. Todos los días sale un tremendo astro poderoso. Nadie lo oye. Ni una bulla a la hora de salir. Pero nosotros, hasta saliendo de la puerta ya estamos haciendo bulla. El sol dijo no. Entonces dijo el profeta. ¿Quieres ser grande? Detesta. La honra. Detesta el señorío. Detesta ser alguien por fama. Entonces José dijo. No, yo no quiero. No quiero. Yo no quiero ganarme la confianza de ellos. No quiero. No, no, no. Ustedes están mal. Y les dijo a ellos. Y es malo. Voy a decir a mi papá. Dijo. Para que vean. Y una vez que estaban ya todos reunidos. Ahora papá te quiero decir algo. Estos muchachos. Este pequeño viene a atacarnos. Y hermano. Los días van a muerte. Y Tobías dice que va a ser nuestro líder. Si nos hace la guerra. Y Tobías quiere liderarnos. Ni sueña que va a ser nuestro líder. Y a José no le importaba ser grande. Mira cuando Dios levantó al hermano Brancan. Y al hermano Brancan no le importaba ser alguien. Solo le importaba la causa. Del evangelio en la gente. No le importaba la honra y todo ello. Ese es el secreto. Entonces. ¿Qué es? Decía. No hay otra alternativa. Ser fuerte en el Señor. Ser un gran soldado. Servir a Dios como nunca. Pero no para vanidad. No para. Si no. Porque de eso depende la vida. Eterna. Y de eso depende. Que podamos a otros ayudar. Animar hacia vida eterna. Que cuando vengan. Hallen en usted. Un buen ejemplo. Un buen estado de ánimo. Una motivación. Hallen a Cristo. Y se vayan sabiendo. Que el poder de Dios. Es real. Si cambia. Si transforma. Si vivifica. Su palabra. Ese amor. Ese interés. Es el que nunca. Le dejará fallar. Hannes y Jambres. No tenían interés. En ver el éxito de Dios. En la gente. Balán no tenía interés. De ver que ese pueblo. Herede su promesa. Solamente pensaban. En ellos mismos. Solamente se interesaba. En lo que él. Quería. Por eso fueron derrotados. Porque fue derrotado Judas. Solo pensó. Me divierto. Cuando Jesús aplasta. A los fariseos. Y me gano mi dinero. Todo pensamiento. Estaba centrado en él. Porque es tiempo peligroso. Porque hombres amadores. De sí mismos. Pero cuando uno quiere. Cada día. Por eso nacen nosotros. Hay necesidad. De que se presente la palabra. De que se destruyan los mitos. De que no. Las hermanas. Ellas no. Lo único que sabrán hablar. De la comida. O esto. Alguien tiene que entender. Si me escuchan. Que puedan realmente. Oír. Tanto pueda rendirme. Que puedan oír. El Espíritu Santo. Directo. A sus corazones. Eso dice que sea el deseo. De cada uno. Entonces. ¿Por qué las predicas funcionan? Porque nunca predicamos. Buscando que alguien. Diga. Oye mira. El siervo. Va bien para. Para ganarnos problemas. ¿Ve? Y esa es la paradoja. Porque. ¿No? ¿No? ¿Cómo puede ser? Me vas a bendecir. Por este hijo. Y luego me dice. Que lo mate. Me ha dicho. Que toda la bendición. Está en Isaac. Luego me dice. Que lo mate. Si Dios ha dicho. Que me van a decir. Él sabrá cómo. El profeta dice. Mira David. ¿Por qué David? Fue de esa manera. ¿Por qué era conforme al corazón de Dios? Porque yo digo. Tú eres el rey. Pero él no hizo nada. Para llegar al reino. Él no hizo nada. Él no buscó llegar al reino. Sabiendo que es el rey. Por eso era conforme al corazón de Dios. Él dejó que Dios lo haga. Le dijeron. No. Pero ahí está. Mátalo. Saúl. Esta es la hora de deshacerte. Del que te estorba. Que llegas al trono. Vive Jehová. Que yo no lo haré. Dijo. Si Dios no lo hace. Si él no muere en batalla. Salvo. Yo no lo haré. Dijo. Pero. Pero. Él fue llevado a una condición. De hambre. De dormir en el campo. En ese frío. Sabiendo que es el rey. Y él sabía que podía matarlo a Saúl. Y él sabía que tenía la unción. Y que no lo podían matar a él. No huía por cobarde. Sino huía porque él no quería. Luchar por ser el rey. Él quería luchar por libertar a Israel. Si al pueblo. Si. Por eso estaba dispuesto a enfrentarse a Goliat. Y poner su vida en peligro. Pero por ser el rey. Él nunca peleó. Él nunca peleó. Eso es el secreto. Nosotros peleamos. ¿Por qué? Oye hermano. Para irnos al cielo. Que necesitamos coronas. ¿No? Queremos pelear. Porque Jesús sea honrado. Y porque la gente. El pueblo de Dios. Puede hallar vida eterna. Y la única manera es que. Vuelva en ellos. El amor por la palabra. Entonces luchar. ¿De qué manera lo hacemos? Tal vez el canto. La música. Transmisiones. Orando. Por eso digo. Mínimo. A veces no podemos. Yo no puedo comprar un micrófono. Pero puedo orar. Señor provee. Para ese micrófono. Y Dios lo va a hacer. Yo voy a escuchar tu oración. Señor provee. De repente falta. Un cable. Señor. Bendice. Y provee eso. ¿Por qué? Quiero ver de repente. Uy. Faltó un micrófono para la hermana. Señor. Que la próxima haya un micrófono. De repente salió mal el canto. Señor. Unge a los músicos. Unge a los cantantes. Porque estamos interesados. Que funcione. No quiero que sea famosa mi hermana. Y todo por el estilo. Solo quiero que esté en las manos de Dios. Y Dios los pueda usar. Para bendición de la fe nuestra. Y para la honra y la gloria del Señor. Eso nunca nos dejará fallar. Eso nunca nos dejará fallar. El problema es que. Los fariseos saduceos no querían ceder su puesto. Porque ya estaban atablando. Yo soy esto. Yo soy lo otro. Ahora venir y decir. Saben que somos nada. Jesús es el verdadero líder. No podían. Pero hermanos. Así trabajemos. Y clamemos. Y oremos al Señor. Levanta el Señor. Aquí hay muchos hermanos. Dones. Que pudieran ser tremendos predicadores. Pero es la falta de la carga. De que la palabra de Dios sea expuesta en alto. Sea levantada. Con gloria. Con poder. Si. Pero clamemos que alguien lo desee. Sino que a veces el complejo. No es que yo soy humilde. No quiero hacer nada. Entonces el profeta ahí viene el engaño. Dice. Porque unos. Con la excusa de no querer hacer nada por Dios. Se hacen los humildes. Otros. Con la excusa de que quieren hacer la obra de Dios. Los importantes. Ambas cosas están mal. Pero cuando entendemos. Queremos hacer las cosas del Señor. Para ello. Vamos a volvernos. Lo más fuerte. Lo más fieles. Lo más leales. Porque entendemos la necesidad. Esta es la hora. Donde se requiere una calidad de vida cristiana. Y las cosas que hemos hecho. A donde hemos llegado. Definitivamente. Hay otro nivel más alto. No pongamos límites al Señor. Y más podemos hacer. Clamemos a Dios por entendimiento. De qué más podríamos hacer. De cómo podríamos operar más. Hay tantas cosas. Tantas necesidades. ¿Ven? Es la única forma de no caer. El profeta dijo. ¿Por qué cayó épeso? Porque llegaron a un momento donde dijeron. ¿Para qué avanzar? Si ya. Ya estamos bien. El profeta dice. Como una fruta madura. Se consideraron maduros ya. Se consideran. Yo. Ya estoy bien. Ya estoy maduro. Y cuando la fruta se considera madura. Se va a caer del árbol. Siguiente cosa. Se pudre. Pero cuando dicen. No. Todavía me falta. Todavía. Todavía necesito seguir. Absorbiendo del árbol. Sí. Es el secreto. Entonces. ¿Cómo mantenerse? ¿Ve? Es la palabra. Un poder tan grande. Que una sola escritura. Simple. Tal vez de justificación. Hizo tan poderoso Lutero. Porque Lutero no buscaba ser un gran líder. ¿Cuál es el secreto de Lutero? ¿Cómo puede ser yo un saco de gusanos apestoso? Cuando Job entró a la presencia de Dios. Para nunca ser derrotado. ¿Cómo salió? Me aborrezco. Cuando tenemos el concepto correcto de nosotros. Y el de Cristo. Dios va a honrar eso. Y. Con las cosas que tenemos. Que hemos recibido. Vamos a nunca ser derrotados. Y con eso vamos a seguir avanzando. No somos derrotados en lo poco. Tampoco en lo mucho. Por eso. ¿Cómo fue derrotado Balaam? ¿Cómo fue derrotado Caín mismo? ¿Cómo fue? Porque era el espíritu derrotándolos a ellos. Para que operen lo errado. Cuando miramos esas cosas. Entonces nos damos cuenta. No quiero operar así. Quiero siempre estar entendiendo. No estoy dando. Al Señor. En mi vida cristiana. Lo que debería. Cada uno debe estar convencido. Sé que puedo ser mejor creyente. Sé que puedo tener un mejor lenguaje. Sé que puedo tener mejor pensamiento. Mejores objetivos en la vida cristiana. Cada uno debe estar convencido de eso. Pero cuando ya Dios va a dejar de tratar con esa persona. Él empieza a decir. Ya estoy. Aleluya. Ya estoy bien ya. Ahora vamos a mirar quién está mal. Vamos a mirar a ver. Tengo que corregir a los que están mal ya. Uno termina caéndose del árbol. Así pensaba Balaam. Yo no creo que haya profetas. Nadie es profeta como tú. Sí. Nadie es como yo. De pronto apareció Moisés y no lo podía aceptar. Así es el Señor. Se hace una obra. Pero definitivamente podemos hacerlo mejor. Y ese anhelo debe seguir en nosotros. Bueno Dios los bendiga. Los hermanos están preocupados. Gracias. 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 pronounce, agosto, más o menos. Gracias. 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 Gracias.